La penúltima jornada del campeonato andaluz de motocross se celebrará este fin de semana en Albox, Almería. Herrera Luque ha puesto a punto su Yamaha porque el desenlace puede ser vital para sus aspiraciones. Situado en el segundo puesto de la clasificación general, el piloto tarifeño ha logrado distanciarse de su directo rival, del que le separan nueve puntos. Con 192 puntos, Pedro Herrera Luque, después de disputar uno de sus torneos más regulares, es segundo en la clasificación andaluza. Por delante tiene solo al corredor Francisco Javier Remacho Soto, con 207 puntos. Así las cosas, el piloto local tiene ahora una nueva oportunidad de recortar distancias con el líder y alejarse del tercero. Será en un circuito, el de Albox, en Almería, que el tarifeño ya conoce. Con todo, el cierre definitivo no llegará hasta el 28-29 de noviembre, con la última carrera en Osuna-Sevilla, en la que ya finaliza el campeonato de Andalucía. El tarifeño quiere llegar a Sevilla con garantías de pódium. Pues toda la suerte del mundo para nuestro piloto, para Pedro Herrera. Otra clave del deporte estará en el estadio López Púa. La Unión Deportiva Tarifa, segunda en la clasificación, juega en casa la decimosegunda jornada de la Liga, contra el Bejer Balompié. Con una temporada marcada por los buenos resultados, el tarifa puede sumar nuevos puntos este domingo. Después del buen recuerdo dejado ante el Bazán de San Fernando, con goles de Peinado y Juanma, el tarifa apela de nuevo a su buen juego de equipo para afianzar posiciones. Será el domingo, 22 de noviembre, a partir de las 4 y cuarto de la tarde en el López Púa. El tarifa se enfrentará al Bejer Balompié, en lo que se puede entender como un duelo comarcal de la Primera Provincial. A pocos puntos del primer clasificado, el Taraguilla de San Roque, los hombres de Marcelino aspiran a alcanzar el descanso de Navidad, afianzados en los puestos de cabecera y ascenso. Un reto que no se antoja nada lejano, dada la temporada de los locales. Para la afición más reacia a acercarse al López Púa no hay excusas. El tarifa juega bien y da espectáculo. Además, el domingo habrá sesión doble, y es que también juegan los juveniles. Será las 12 del mediodía en el Estadio Municipal, frente al Zona Azul de Jerez. Antes de despedir nuestro informativo de hoy, vamos a conocer cuáles han sido los temas de cabecera de la jornada en nuestro habitual resumen de titulares. Los escolares del Centro Nuestra Señora de la Luz se han sumado esta mañana a la carrera Kilómetros de Solidaridad, que en toda España convoca la ONG Chefs de Children. En el Día Internacional de los Derechos del Niño se llama la atención sobre la desprotección de la infancia en Costa de Marfil. Con el encuentro de los escritores Josefa Parra y Mohamed Asshari, continuó ayer jueves el Seminario de Literatura Transfronteriza, organizado por Cultura. Los poetas de una y otra orilla apuntaron a la cultura y a las letras como instrumento de conocimiento mutuo. La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento lanza ya propuestas para la decoración temática del centro urbano en las fiestas del Carnaval 2010. La referencia será la época de la antigua Roma. Pues esto era todo lo que teníamos que contarles en este viernes antesala del fin de semana. Justo a continuación de este espacio informativo les ofreceremos el espacio Viernes Cine, hoy con la proyección de la película 100 héroes protagonizada por el mítico Charlton Heston. Ya saben ustedes que nos pueden seguir a través de la plataforma social Facebook, también a través de YouTube y a través de los canales online del grupo Radiotelevisión Tarifa. Nada más, desearles que pasen un felicísimo fin de semana y recuerden que el lunes tienen una cita con este informativo y con nuestra compañera Anabel Trujillo. Lo dicho, que pasen un feliz fin de semana y el lunes volvemos a vernos. Adiós. Adiós.